En otra parte fue sepultada la mañana de este lunes la joven embarazada que resultó muerta durante un supuesto enfrentamiento entre agentes policiales y presuntos traficantes de drogas. Esto en la comunidad de Carro Sucio, en Moca. Familiares de María Melina Lorenzo, de 19 años y con cuatro meses de gestación en medio del dolor que le embarga, solo piden justicia para que este caso no quede impune.